¡Hola, buenas! Aquí el Error, estamos en Grip Yark Keeper. Día de ir a recolectar cositas, ¿vale? ¿Dónde? A la mazmorra. ¿Eso es el gran plan de hoy? Vale, a hacer la mazmorra. Eh, ¿llegaremos? ¿No llegaremos? Pero bueno, vamos a dejar todo esto. Es que tengo tantas cosas. Es que no es normal esto. Bueno, a ver. Vamos a dejar el repollo. Cuando tengamos más dinero hay que hacer las plantaciones para el mercader. Quiero dejar todo esto. Esto va aquí. El trigo. Por ahí trigo. Es que no me cabe nada ya. Esto es horrible. Vamos a dejar esto, vamos a dejar esto. Vamos a dejar la miel. ¿Zoquetes? Pues, 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 no. ¿Zoquetes abajo? 17. ¿Zoquetes? Vale, vamos a dejar lo otro por si acaso. Vale, luego me gustaría tener lo de la peicultura. Que esto está... Bueno, ya la tengo aquí. Domesticación de abejas. Pero me gustaría el amigo de abejas. Que me tienen 50 de azul. De momento, vamos a dejar las cosas aquí. ¿Qué era? Esto, 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 esto y esto. Vale. Con todo esto estoy feliz. Vale. El cañamo. Me da un poco igual. Vale. Y luego, lo famoso de la viga. ¿Dónde era? Aquí, mira. 200. Vamos a ver. He mirado también cómo conseguir hierro. Bastante hierro. Así que... Ya iremos. Pero es que como hay tanta faena de momento. Yo no sé por dónde es mejor tirar. Yo ahora mismo lo que tengo en la cabeza es... Hacer la mazmorra... Para poder vender carne. Que eso ya son dos cosas. Que cada vez que hago un cadáver me da la pasta. Calaveras también tengo. Pero me da igual. Venga. Vamos allá. Ahora tengo la segunda espada, creo. Sí. Segunda espada. Gasta menos energía. Así que guay. Vale. Y los mato de dos toques. Vale. A las de murciélago. Vale. El problema es que me acaba de llegar un cadáver. Pero es lo que hay. Vale. Esto no sé por qué lo hago. Pero bueno. Vamos a ver. Vale. Bien. Vamos, bien, vamos, bien. Al final hay que limpiarlo todo. O sea, que... No perderme, por favor. Es que mira... Es que cómo cambia, eh. El gasto de... El gasto de energía es un cambio brutal. Vale. Vale, todo esto no se puede romper ni nada. Así que... Pasando del tema. Eso sí, me están quitando vida bastante. Da igual. A ver... Por aquí no hay nada. Vamos a romper unos... Unas cositas. Vale, aquí está la bajada. Pero no me permite. Tienes que matar a todos los enemigos. Vale. Por aquí es la salida de la... Del nivel 2. Entonces... No, por ahí ya he ido. Vamos para otro lado. Vale. Será para arriba. Vale. Vale. Perfecto. Yo creo que ya están todos muertos de la zona 2. Y mira, he gastado... Es que claro, antes gastaba 2 de energía por cada ataque. Ahora gasto 1. Yo creo que ya está. Faltaría un contador o algo. Para aclarar. Pero bueno. ¿Dónde era? Por aquí arriba, creo. ¿Sí? He matado a todos los enemigos. ¿Dónde están? Vale. Pues tiene que quedar algo. En teoría tenemos que llegar... Mira la wiki. Tenemos que llegar al nivel 4. O sea que no nos queda mucho, pero... Vale. Tienen que estar por algún lado. ¿Por aquí es donde he ido antes? No. Yo he venido por aquí, pero... T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Vale. Está quitando mucha vida. Todo bien. Vale. Yo creo que ya está. Yo creo que ya está, papa. O sea, hay que limpiar la mazmorra, básicamente. Ahora por arriba. Venga. Mira por el lateral izquierdo y luego para arriba, por detrás de las estanterías. Ostras, que es lioso, eh. Vale, ahora sí. Mira por aquí. He roto los barriles. Para arriba. Y por aquí. ¡Bien! Nivel 3. Lo podemos hacer. Intentar hacerlo o limpiar el máximo posible. Vale, ese sonido es nuevo. ¡Oh, Dios! ¿Polvo? ¿Qué es todo esto? ¿Polvo y tal? ¿Polvo de orden? ¡Oh! Vale, he pillado un montón de polvos. Eso creo que es para hacer alquimia. O algo así. Vale, no me queda mucha vida, eh. Preocupamos. Vale. Vale, ahora sí que no me queda vida. Puedo comer un poco. Se mía de lenteja. Si pudiera acabar la zona 3... Estaría guay. Vale. 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 ¡Ostras! ¡Cuánto quitan! Vale. Dejar de cerámica. Vale. Me han quitado un montón. ¿Aquí hay polvos de mil cosas? Ya me explicaréis para qué es. Creo que es para hacer alquimia. Pero... No quiero ver zanahoria. Porque sí. O sea, aquí hay muchos enemigos. Pero bueno... Pero bueno... Vale, vale. 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 Bien, bien, bien. Vamos a matar las moscas. Ahí va. Madre mía Vale, ya está Me voy para casa Me estoy poniendo nervioso Me voy para casa ¿Dónde está? Vale, consigo un montón de polvo Necesitaré hacer algo Los dejaré abajo de casa En el sótano voy a dejar los polvos Porque no sé ahora mismo ¿Para qué sirve? Pero bueno, hemos empezado la zona 3 Y quiero ya acabarla O sea, dormiremos y bajaremos otra vez Porque necesito pasta Vale, perfecto A ver si podemos hacerlo Antes de que llegue el verde Porque es cuando sierpe aparece ahí Vale, aquí voy a dejar los polvos No se ve más rápido Ay, qué joven está bien Y luego venga a buscarlo Y ya está Venga, a dormir Me siento renovado Ahora en teoría aparece sierpe Cuando es verde No sé si aparecerá aquí O... Sí, nada Cinco clavos ensangrentados Cuando lo tengamos Nos vamos Y esto es fabricarlo Así que bueno Vamos a intentar Miedo me da Y esto Te paré No sé si me he pedido vital También me voy a dar A ver si lo consigo A tiempo No creo Vamos a ir lo más rápido posible Tengo zanahorios Para recuperarme Y terminar la zona 3 Vale Vale, esta zona limpia Perfecto Vamos a probar por arriba Vale, la zona de arriba Perfecto Ah, pues parece que está Bastante limpio ya Vale, esto también la he hecho Me he despreocupado De los cadáveres Porque si no No podemos avanzar Me van a dar igual Los cadáveres Voy a tirar al río Si aprendo cómo hacerlo Vale Vale Perfecto Todo bien Semilla de trigo Vale Este parece bastante pasillero Vale Muy correcto Y salida Perfecto Muy bien No tengo vida Pero Vale Estos son los que necesito Dos clavos ensangrentados Y no tengo vida Vale Como veis He conseguido cuatro clavos Y no tengo vida Entonces voy a romper esto Si aparecía una Vale Vale, no me ha matado He quitado tres solo Venga Perfecto Perfecto Va Tenemos los clavos Vámonos 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 Y hay que fabricar también El cubo de sangre Que podría haberlo fabricado Pero bueno Vámonos Vámonos Creo que he venido aquí Uff Mi memoria es pésima Sí Vale Vamos a hacer los clavos El cubo de sangre Vamos a hacerlo ya Rápidamente Necesitamos corteza Y sangre Que fuera tengo De las dos cosas Vamos a ver Si nos acaba el día Bueno Queda un Un tiempo Voy súper rápido Vamos Vale Esto era corteza Y sangre Creo que se hacía De la iglesia Tengo la morgue a tope Me da igual Paso de todo Vamos 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 Entonces creo que Va a construir El altar de sacrificios Que debemos saber Para qué sirve Esto creo que era aquí Cubo de sangre Flipa Pero vale Cubo de sangre A ver A ver si llego Dime que sí que llego Vamos Un sancho de noche aún Quiero el sello Estoy ocupado No Se pira Voy a seguirlo Se ha pirado Tío Hemos llegado tarde Es que si no me tengo que esperar Un día Una semana Mira que el cubo Lo podría tener hecho Pero ¿Dónde vas? Quiero saber Dónde vas Ah No sale Qué rabia Me tengo que esperar Una semana Mi gozo En un pozo Bueno Me voy a dejar Los polvitos Como de momento La mazmorra Ya no tenemos que volver Vale Esto me lo llevo Esto también Esto también Dejo esto El clavo ensangrentado Y la sangre La voy a dejar arriba Pues tremendo fail Pero bueno Creo que hay Vamos a hacer madera Tenemos un montón de zatarra Vale Qué voy haciendo Y ahora Tengo dos cadáveres Impresionado Raro es Están bastante Detinerados Pero es que Estaba trabajando Vamos Vamos Toca dormir Totalmente Soy dos Para recuperar vida Que he perdido Un montón de vida Vale Me siento renovado Ok De lingotes De la chatarra Vale No me va a caber No me va a caber Es que De verdad Gelatina Tengo un montón De gelatina De eso también Tengo Me voy a llevar Las vallas Y esto Lo voy a dejar aquí Este es mi plan A la morgue Vale Vale El otro lo vamos a dejar aquí Creo que No sé Dónde tirarán tanto Dios Vale Un momento Vamos a hacer uno Cementero Cementero a menos 19 Es una locura Es una locura Pero bueno Vamos a hacer este Menos 5 Tío Madre mía Bueno Intentaré arreglar Pero Vamos a hacer el siguiente Hola señor Qué tal Y estaría guay Que los certificados De enterramiento Me dieran un poco Más de pasta Un poquito Perfecto Perfecto Vámonos Es que menos 5 Me parece una burrada Tío Una cosa muy loca Tenemos dinero Por cierto Hay que ir a comprar Semillas ya Sobre todo De zanahoria Vamos a vender Deberíamos ir Por dentro De casa Vamos a coger Todo esto Esto es cañamo Ah No caben Vamos a hacer más compost Vamos a dejar cosas Que dejamos Los residuos Que tenemos bastantes Ah no No me deja Trigo Un poco más Por aquí semillas Queremos hablar Tamiro creo Tenemos 4 De algo Sí De trigo Vamos a dejar Todo esto Vale Y lotes de hierro Ahí vamos No estamos mal No 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 Vamos a plantar algo Poca cosa Pero bueno Dejamos el El que Los residuos Por aquí El cáñamo Y de zanahorias Me las llevo Para poderlas Hacer Vale Todo esto Todo esto No me cabe nada Bueno Vamos a vender Colocamos Colocamos las zanahorias Y vamos a vender Yo creo Que llegamos ¿Por qué voy por aquí? No lo sé Unas seditas Tenía que buscar polillas No me acuerdo Aprovechemos que es de noche Hay que coger plantas de noche Y a veces nos da una polilla Cualquier tipo de planta O sea No hay El arbusto de vallas Nos viene súper bien Ah Se hizo de día Fallo Bueno Un poco de miel Aquí está el picaberero Súper guay Venga Venga la tabernita Vale en algún momento Vale Seis monedas Vale Ahora Plantaciones de qué El mercader me pide cositas ¿Dónde estaba el mercader? Era Doce zanahorias Que tengo ya Bueno no puedo plantar Necesito más Repollos tengo Y remolachas Vamos a ir por el túnel Aquí hay calaveras No pero hay mariposas Tengo otras polillas No está mal Tres polillitas Podríamos ir a entregar la miel ¿Dónde está la miel? Ahora que me acuerdo Tenía que entregar la miel hace tiempo ya Venga Que esto no pare Que la fragua no puede parar Pues sí Vamos a entrar Yo creo Ya que estamos Llevamos un montón ¿No? Ah no Tampoco llevo tanto vídeo Necesito hacer los atajos Pero me piden un montón De puntos rojos Y eso me mata Vale Vale Viene un cadáver Bueno Lo pillaré a tiempo A ver este hombre Ya tengo tu miel Toma ya Estupendo ¿Qué me dices de esta receta? No, vamos La receta de tarta Vale Y me vende cáñamo Y semillas de cáñamo Como vende poca Se las compramos todas Y ya está Vale Y ahora vamos a comprar semillas Y las plantamos Y dejamos el capítulo Bastante encarado Para el tema del mercader Es que la vuelta que tengo que dar Ojo Vale Y para Un momento Para el inquisidor Deshártelo de guardia Haz vino En estrella de plata Para el guardia Vale Todo pasa por hacer vino Me gusta Vale Remolacha Todas Zanahoria Todas Vale Vale Trigo Repollo Ah no Demasiado A ver A ver Me va a llevar 20 Vale 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 Aquí va subiendo El rango Y me venderá Cositas mejores Pero No, no No, no Vale Por aquí no ¿Y el tío del campo de trigo Si lo mejor o que me va a dar? Una gran pregunta que tengo Lo mejor no significa venderle cosas y comprarle Comerciar con él, básicamente Esto es lúpulo Y uva, ¿no? Voy a ver si vendiéndole Se sube el rango No sube, a ver Sí, sé que sube Le puedo vender trigo al molinero O sea, tengo que mirarlo en la wiki Vale, me acabo de perder ¿Qué he estado haciendo yo? Ah, sí, plantar Plantar remolacha Y esto Turba Ah, para hacer fertilizante No Es súper raro A ver si sale algo No creo Banahorias Cáñamo Vale Vamos a dejarlo hecho Tu herramienta se ha roto Vale, voy, voy para allá Vamos a plantar cosas Vale Es que mira, pone Va a hacer Elige una semilla O un fertilizante ¿De aquí saldrá algo? Yo creo que no Yo creo que no Pero bueno Vale Vale, tengo que arreglar la pala Bueno, en realidad Tengo que arreglarte Todo Lo bueno Vamos a arreglar también el pico Porque hace mucho que no pulo ¿Qué herramienta? Vale Y me voy a buscar flores No sé por dónde Pero A ver si veo polillas Mira Creo que ya tengo todas las necesarias Pero Aquí está todo más pelado Que pelado Es que yo pensaba que se renan Que volvían a salir Pero no No vuelven a salir O sea, no todo vuelve a salir Creo que las flores sí Pero los árboles no Yo creo que es suficiente Pero no sé A lo mejor hay alguna zona Que sí que se regenera Pero esto no Vale Esto no se para que no necesito Vamos a pillar vallas Me dan la vida Las vallas Vale Se ha hecho de día Así que Se ha hecho de día ¿Cuántas polillas tenemos encima? ¿Seis? ¿Cuánto podíamos entregarle? Podríamos empezar con la pesca Pero nos vamos para el siguiente capítulo Yo creo Pues un día productivo Parece que no Parece que no Pero sí Parece que no Pero sí Esto de las flores No sé para qué sirven No he cocinado La verdad Efecto al usarlo Más 95 Y prudente ¿Qué es esto? Necesito hojaldre Tengo que hacer hojaldre Tengo que hacer hojaldre Tengo que hacer hojaldre Ah, mira Con jarra de leche Y huevo de gallina Ojal Ojal A ver Si me hago una hamburguesa Mano firme Reduce las probabilidades De cometer un error quirúrgico Sal ¿Dónde está la sal? ¿Clavo? Ah, mira Los puedo lavar Vale Carne alzada Cebollas Vale O sea, hay Como comida Que es interesante de hacer Me interesa sobre todo La gelatina Sería la caña Ter gelatina Es más La verdad Que no hay Porque te dan bastante Y luego hay gelatina Roja Que se hace con Fumo de vallas Más barato, ¿no? Más barato que la miel Bueno, más barato No sé si es la miel Esto sería la clave No, tenerlo aquí Que no he hecho el sermón Ay, Dios Se va a acabar el tiempo Pues lo voy a hacer Antes de acabar el capítulo Voremos Hombre Es que si no Pierdo la semana Porque ahora me dan dinerito Antes no Pero ahora Me dan fe Y dinerito Es uno de plata más Oye Menos de una piedra Y tendría que investigar Si hay algún rezo Un sermón genial Perfecto Si hay algún rezo De pasta Porque este es como el de fe Y luego Tiene que haber alguno de pasta Y alguno de plata Oye, soy feliz ¿Cuándo tenemos? Dos de plata Soy muy feliz Vale, vamos a dejar todo esto Vale, y eso de las mejoras Está aquí Son ventajas Vale, eso de mejoras A lo mejor Vuelvo acelerado Vale, yo tengo aquí Historias de plata Ya Si tengo historias de plata A ver A ver Diligencia Dramaturgo Es escritor Claro Aquí tengo un 30% De conseguir De hacer una oración Un poquito más potente Pero Voy a intentar Mira, pues sí que ha salido Notas plateadas Notas? Vale Hizo cosas de escritura Escritor Potenciando Tu inspiración Poder de la fe Confesionario Sagrario de madera Oración de arrepentimiento Precio de la fe Se otorga más dinero Insignación de cadáver Mejorar el cementerio Olor De la fe Incienciario Banco de la iglesia Suave Es que hay tantas cosas Que lo flipas Tío Aquí que hay Mitral Cardelabro 2 Esto está bien Vale, cardenal Para que me dé más dinerito Vale Me siguen faltando puntos azules La verdad No tengo cosas que se estudien Vale, todo bien Combo oracional Esto me pide libro Eso te pide un libro Y el libro Cómo se fabrica Aún no puedo fabricar libros Vale Ok Velas Cuerda de caña Cultura blanca Cú de sangre Cuánta fe tengo Siete Es que debería también Estudiar Algo que te dé rojo Vale Vale 199 Ah, pero ahora no Ahora no Me lo he gastado 10 puntos azules Vale Tengo que ver lo que me reporta Puntos azules Porque ahora mismo No me acuerdo La verdad Me sentía que era aquí Pero no Creo que es aquí Creo que es haciendo todo esto Folletos Historia Haciendo notas Pero si no tengo notas De oro Hay un cadáver Y yo aquí Madre mía Se me está pasando el tiempo Nada más lo dejamos por aquí Nos vemos en el siguiente capítulo Voy a dormir El cadáver Es lo que hay Se me ha pasado el tiempo Volado Con este juego es así Me puedo hacer cosas Pa, 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 pa Y en el siguiente Haremos la pesca Que a lo mejor es otra cosa Que nos puede dar dinerito A ver te lo digo Nos puede dar dinerito Y tengo que mirar Lo de Las uvas Donde se compran las uvas Si Donde se compran las uvas Sería lo siguiente Para empezar a hacer vino Y los puntos azules Nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!